Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el Luna Classic y en este nuevo vídeo vamos a ver las quemas que se han producido en las últimas 24 horas y como estamos viendo a pesar de esas quemas el precio de este token sigue cayendo en el día de hoy estamos en un menos 3,4% y el precio se encuentra en los 2.797 actualmente pues ha retrocedido dos puestos dentro de CoinMarketCap ya que hace unos días estaba en el puesto 32 y actualmente aparece en el puesto 34 si nos fijamos aquí en el gráfico vamos a ver que el precio máximo en el día de hoy ha estado marcado en torno a los 2.900 y actualmente pues está cayendo hasta los 2.797 casi 2.800 así que es una pérdida no tan grande pero se nota que ha ido perdiendo fuerza y actualmente hemos perdido unos 100 puntos aproximadamente si nos fijamos aquí en el gráfico semanal vamos a ver que el precio ha caído más ya que el precio máximo ha estado marcado en los 3.300 aproximadamente y actualmente pues estamos en los 2.800 por lo tanto una pérdida de unos 500 puntos así que nada chicos antes de arrancar con esas últimas noticias sobre luna classic sereno en el canal tenemos que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad deja tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag luna classic vamos a arrancar con las noticias y fijaros que hay más de 70 millones de tokens de terra classic que están ya quemados después como dice aquí de la implementación del 1,2% aunque realmente hay más tokens que 70 millones quemados fijaros que son 100 millones en las últimas 24 horas y aquí vamos a tener toda la información acerca de estas quemas que se han ido produciendo bueno que se han ido reproducciones en las últimas 24 horas y nos dice que la cifra anterior se compara con solo 18 millones de tokens quemados hace 13 horas fijaros que en las últimas horas ha habido pues muchas muchas quemas y esto se debe básicamente a KuCoin y a Binance en este caso que son los dos intercambios que han puesto pues esa tasa de quema para los depósitos y los retiros fijaros la fuerza que tiene Binance que solamente con implementar ese 1,2% para los depósitos y los retiros pues ha conseguido quemar muchos tokens dice vale la pena señalar que después de semanas de anticipación en cambio del parámetro de impuesto de terra classic se puso en marcha bueno ayer se puso en marcha este parámetro del 1,2% y bueno pues actualmente nos encontramos ya quemando los tokens dice hasta el momento se han quemado más de 100 millones de tokens luna classic en las últimas 24 horas y dice que el objetivo de la comunidad es reducir el suministro a 10.000 millones de tokens luna classic a partir de esta cifra que tenemos actualmente de 6,9 billones se quemaron 80 millones de luna classic el 21 de agosto o sea en el día de ayer y 23 millones hoy hasta ahora desde que se puso en marcha la quema de impuestos realmente pues aquí tenemos un twitter en el cual nos van a ir diciendo pues todas las todas las quemas que se han ido produciéndose y fijaros que ya llevamos quemados 126 millones casi de tokens de luna classic esto está actualizado hace 41 minutos por lo tanto esperemos que estas quemas poco a poco podamos potenciarlas más lógicamente ya os digo que solamente vainas con ese parámetro del 1,2% en los retiros y los depósitos ya está haciendo bastante fuerza pues imaginaros si lo implementa también para el comercio tanto para las compras y para las ventas así que bueno esperemos que las noticias para este token pues le vayan ayudando para poder quemar cuantos más tokens mejor como hicimos anteriormente según de cripto basic vale si el volumen semanal de luna classic se mantiene alrededor de un millón al aplicar el tipo de impuesto para el impuesto de 1,2% se puede quemar 14.000 millones de luna classic por semana 60.000 millones por mes y 700.000 millones por año o sea es una cantidad yo creo que bastante buena bastante aceptable lógicamente nos gustaría quemar mucho más pero fijaros que si multiplicamos este billón por 9 por ejemplo por 10 o sea si multiplicamos ese billón por 10 serían 10 billones por lo tanto se puede quemar muchos más tokens en luna classic así que bueno esperemos que haya buenas noticias para este token para que poco a poco pues vaya cogiendo el ritmo y vaya hacia arriba así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo